Gente viva Hola, te prometo que no he hecho esto nunca, pero te estaba viendo desde ahí atrás y estaba sola, parecías muy interesante. Me preguntaba si podía invitarte a un café, a hablar... No sé, yo tampoco he hecho esto nunca antes, siéntate. Vale. Entonces un café, ¿peñemos? No, 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 dos cervezas, mejor, algo nuevo para los dos, celebrarlo, ¿no? Mejor. Por favor, dos cervezas. ¿Y qué es esto que lees? Es un... Ah. O sea que tú esto nunca lo has hecho antes, pues lo haces muy bien. Qué va, me da muchísima vergüenza esta cosa. Ay, ya. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? De cuidado, son de titanio, no te muevas mucho que te vas a hacer daño. Oye, solte a subellez. ¿O qué? Calmadito, calmadito. Gracias. Entonces, ¿qué? Tú no has hecho esto nunca antes, ¿no? No, bueno, yo no... Cuéntame, cuéntame, nunca lo has hecho. ¿Por qué no eres sincero? Una vez, una vez al mes o algo así. ¿Una vez al mes? Bueno... Bueno, todos los putos días, ¿vale? Lo hago siempre. Siempre hay una chica sola y voy y le digo la misma frase y siempre funciona. Y no sé, supongo que ni siquiera me importa porque sé que le molesta, ¿sabes? A mí también me gustaría poder venir a tomarme algo solo en un mar y que nadie me molestase. Sí, o tengo que pensar algunas cosas otra vez, no sé, mi madre, me diría que... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay, no me cuentes traumitas, no me cuentes traumitas! ¡Ya está, ya está! ¡Venga! Te puedes ir. ¡Patético! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, te aseguro que no he hecho esto nunca, pero... ¡Suscríbete al canal!